¡Suscríbete al canal! 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 Voy a explicarlo en un rato más En Hechos 3.19 y 20 El apóstol Pedro El apóstol Que lideró la primera iglesia 3.19 al 20 Dijo Así que arrepentíos y convertíos Para que sean borrados vuestros pecados Para que vengan de la presencia El Señor tiempos de refrigerio O sea que aquel que vida atormentado Arrepiéntase, dice Pedro Para que vengan tiempos de paz en su corazón Estamos muy atormentados Porque vivimos con muchas cargas De errores, pecados, rebeldías Que cometemos Contra nosotros mismos, contra nuestra familia Contra la sociedad capaz Y vivimos atormentados Entonces el Señor dice arrepiéntanse Porque ese cambio de mentalidad Cambio de vida va a hacer que ustedes tengan paz en su corazón Ahora El arrepentimiento no consiste Solo en sentir dolor por haber fallado Sino que consiste En una confesión del pecado Y una firme determinación de no volver a cometerlo Proverbios 28.3 Es decir, el que confiesa su pecado y se aparta Alcanzará misericordia Hay caminos Hay formas de poder llegar a la paz espiritual Es práctico Es sencillo Es confesar Apartarse Y alcanzar el confesar Implica la humillación No es fácil confesar un pecado Te avergüenza Te podría traer consecuencias Pero si uno quiere la libertad real Debe dar ese paso de fe Y apartarse Porque el arrepentimiento es Indispensable Para que nazca una fe salvadora En nuestro corazón Indispensable Mateo 21.32 Vamos a leer el primer evangelio De 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 la Biblia El primer libro del Nuevo Testamento Dice Porque vino a vosotros Juan En camino a justicia Y no le creíste Y dice Hasta son palabras de Jesús Pero los publicanos Que eran los más odiados Despreciados Los traicioneros De la patria Y las prostitutas Les creyeron Y vosotros Viendo esto No os arrepentís Después Para creerle Lo que Jesús Le estaba diciendo A los fariseos A los que se creían buenos Eran Esa gente Que ustedes más desprecian Esa gente Que inclusive Es rechazada Por la sociedad Esa gente Está siendo Está caminando Por delante De usted De camino Al cielo Es más Ustedes ni siquiera Están caminando al cielo Ustedes Son tan duros Que ni aún creen Viendo la conversión De la gente Más despreciada De la propia sociedad Que ustedes pertenecen Les confrontaba El orgullo religioso De su corazón Eso cuando alguien dice Y fulano Se va a esa iglesia Y me engano Tal cosa Esas son las personas Que en su corazón Anidan fariseísmo Porque Creen Que cierto tipo De gente No es digna De ir a la iglesia Siendo que la iglesia Justamente Es para el débil Para el menospreciado Para el pecador Jesús dijo Yo venía a buscar A los pecadores He venido a buscar A los enfermos No a los sanos El que está sano No necesita El médico Aunque era una forma También de decir Irónica Porque todos Estaban enfermos Necesitaban Le estaba confrontando El orgullo El orgullo religioso De criticar A los que iban a la iglesia Porque supuestamente El fuerte Pero está lleno de orgullo Lleno de soberbia ¿Cómo va a encontrar Arrepentimiento Si se le aplaude? Es tan peligroso Es tan sutil Todas estas cuestiones Pero es arrepentimiento Indispensable Ahora yo quiero señalar Dos grupos de personas En la iglesia Y aquí entro En la parte Donde vamos a hilar Más fino Y vamos a hablar De manera más personal Hoy casi te diría Voy a tener Una conversación Contigo En privado Hay dos grupos De personas En la iglesia Un grupo Son aquellos Que asisten A la iglesia Regularmente Han establecido Amistades En la iglesia Incluso sirve Probablemente Tienen años Asistir Y hasta Conocen La vida La Biblia Con cierta profundidad Hasta aquí ¿Quién se identifica Con este primer grupo? A ver ¿Alien se identifica Con este primer grupo? Bueno Yo te pido Que aquí nomás Levante tu mano Ahora ya en tu corazón Pero su vida No es diferente A los no creyentes Su forma De conducirse Su moral Su vocabulario Sus conceptos Su forma De divertirse Su trato Nada diferencia A los no creyentes Nada No hay diferencia Palabras sucias Películas indecentes Honestidad económica Inmoralidad sexual Pecados ocultos Forma de vestir mundana Chistes sucios Vocabulario vulgar Violento Iracundo No ora No ora regularmente No medita la palabra Tal vez lo único Que se alimenta Es lo que escucha El domingo Pueden ser Todos estos pecados O alguno De estos pecados O sea Nada lo distingue Pero así Absolutamente nada Del mundo Salvo una apariencia Religiosa O como la Biblia dice Una apariencia De piedad Ese tipo de gente Hay en la iglesia Pero no le estoy diciendo Salgan de esta iglesia Ni de ninguna iglesia Hoy es un llamado De amor Al arrepentimiento Pero está ese grupo En la época de Jesús Había muchos también Y de hecho siempre Desde Caín Desde Caín Caín La religión de Caín Caín era un hombre Muy religioso Pero mató a su hermano Tenía lleno Estaba lleno De envidia De complejos Hoy tal vez Mucha gente No le mata Físicamente a alguien Pero le mata Con sus comentarios Le mata Con sus conceptos Le mata Con su envidia Le mata Con sus difamaciones Pero el punto Es que este primer grupo Está en la iglesia Espero que sea minoritario Pero hay Tal vez Te acabes sentado Pero hay un segundo grupo Este segundo grupo A ver quién se identifica Yo creo que es la mayoría En la iglesia Sabe que es salvo Cree que es salvo Hizo una profesión De fe en algún momento Se comprometió Con una congregación local Incluso evangeliza Se identifica Como cristiano No tiene vergüenza Decir que es un cristiano Comprometido con Dios Muchas cosas Cambian en su vida Sin duda alguna La gente que le conoce Puede decir Esta persona No es la misma Años atrás Categóricamente Pero aún así Por años Y años No Tiene Victoria En alguna Área de su vida Violencia Ira Adicciones Sexuales Orgullo Egoísmo Lucha Lucha contra Algunas De estas cosas Y lo hace Con sinceridad Procura Quiere cambiar Pero cae Se siente mal Se deprime Confiesa Clama A Dios Pero en el fondo Sabe Muy en el fondo Que lo volverá a hacer Y vuelve a caer A lo mismo Y así Un círculo vicioso Continúa Y no logra Tener victoria En su vida espiritual Yo estoy seguro Sin duda alguna Que muchísimos Se han identificado Con este segundo grupo En este lugar Ahora ¿Qué pasa Cuando alguien Dice ser creyente Y no hay cambio En su vida Para el primer grupo El que anuncié Que es religioso Pero no tiene Ni un tipo De cambio No hay que darle Mucha vuelta al tema Hay que ser práctico Porque las cosas Cuando son sencillas Y claras Es más fácil De ver la solución Primera de Juan 3, 8 y 9 Dice algo muy interesante Primera de Juan 3, 8 al 9 Aquí va el primer golpe espiritual La primera bomba espiritual El que practica el pecado Es del diablo Porque el diablo Peca desde el principio Para esto apareció El Hijo de Dios Para eso hacer La obra del diablo Nuevamente el verso Da una esperanza Pero es claro El que practica El pecado Es del diablo Pero ahí posiblemente Le diga ¿Y qué es practicar? Hacerlo con regularidad ¿Qué tanta regularidad? Y no sé ¿Qué tanta regularidad? Porque por ahí Te podría decir Todos los días Ah, no, menos mal Yo solamente Una vez a la semana Hago eso Y bueno Son 48 veces en un año Bueno Yo una vez al menos Me hago eso Si por una vez al mes Son 12 veces en un año Y 120 veces En 10 años Eso es mucho Eso es un estilo Lo que uno hace Una vez al mes Por ejemplo Nosotros una vez al mes Comemos santa cena Esa es una práctica Pero el corazón Que hace esas preguntas Para caminar Siempre en el borde Ya un corazón Que tiene que Atender seriamente Si está en la fe Seriamente Si está en la fe Entonces lo espiritual Yo no estoy calculando Si a ver Si yo hoy Hago esto ¿Cuántas veces al año Sería práctica O caída nomás? Un corazón convertido No piensa de esa manera Yo te estoy dando Herramientas muy prácticas Muy claras Porque mi corazón Pastoral hoy Está quebrantado Para que caminemos La verdadera fe Y voy a decir Cosas muy claras Entre un rato más Hay muchos versos Y argumentos Pero no daré Muchas vueltas Segunda Corintios 13, 5 al 6 El primero dice El que practica El pecado Es del diablo Verdad que es fácil De entender No, no hay que Darle mucha vuelta No hay que ir A la exégesis No hay que nada O sea, es clarito No hay que ir Al original griego Arameo No El que practica El pecado Es del diablo Ahora Segunda Corintios Capítulo El último capítulo De la Biblia 13 Segunda Corintios 13 Versículo 5 Dice Examinaos a vosotros mismos Si estáis en la fe Probado vosotros mismos O no os conocéis A vosotros mismos Que Jesucristo Está en vosotros A menos Que estéis reprobados El creyente sincero Debe evaluarse Debe evaluarse Regularmente Si está en la fe Es un ejercicio Natural Que toda persona Que tiene el Espíritu Santo Lo hace Cada cierto periodo De tiempo Estoy realmente yo En la fe Estoy caminando Realmente En el camino De la verdad Y para no dar Muchas vueltas A los que se identificaron Con el primer grupo Yo les digo Que aún no son salvos Sin duda alguna Por estos dos versículos El que practica El pecado Es del diablo Ahora Jesús dio menos vuelta Y él dice En Juan 3.19 Y esta es la condenación Que la luz Vino al mundo Refiriéndose a él Y los hombres Amaron más la luz Que las tinieblas Perdón Amaron más las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran malas Porque todo aquel Que hace lo malo Aborrece la luz Pastor Vean Muy fuerte decir Aborrecer la luz ¿Por qué no decir Es un poco indiferente A la luz? No Aquel que hace lo malo Aquel que Peca Perjudica No busca a Dios Aborrece la luz Y no hay luz Para que sus obras No sean reprendidas Hace unos días No más Estuve mirando en Twitter Artículo de diario Esos artículos Que antes analizaban Gobiernos ¿Cómo hacer un trío De tres Sin mayores problemas? Y tres hombres Sin el torso desnudo Abrazados Otra agencia ¿Cómo tener sexo anal Sin mayores problemas urinarios? Artículo de diario Hoy Está en eso Y un anciano sacerdote De Uruguay Ustedes han escuchado Fue viralizado Anciano él Un sacerdote Con mucho respeto Alentaban un video Que se viralizó A los padres Creyentes A que Tengan cuidado Con el tipo de música Que escuchan a sus hijos Adolescentes Y nombró A una cantante Argentina Y lee La letra Terrible letra Pura vulgaridad Sabiendo que Así como El estómago Se alimenta De comida El cerebro Y el corazón Se alimentan De las palabras Y con un respeto Están Ancianos sacerdotes Alentando a su pueblo Como líder espiritual A santificarse Y a no Leer esas oeces Alzan En burla Más de 3500 comentarios La mayoría Jóvenes Ah bien Cuando solucionan Los problemas De pedofilia Hablamos Como si tuviera Que ver una cosa Con la otra O como si ese pobre Hombre Sería responsable De lo que hacen Otras personas Ah La iglesia No sé qué cosa Ah Y empiezan La burla De su es De todo tipo No tengan Dudas Que aborrecen La luz No estoy hablando De una persona Indiferente No 3500 comentarios Habré leído Los primeros 200 Ni uno A favor Hasta que yo Me anime a colocar Un comentario Positivo Está bien Es un líder espiritual Va a contar la fe Alienta A los creyentes A ver que su hijo Escuchen Músicas sanas Y las cosas Que me escribieron De vuelta Violentos Agresivos Iracundos Parecían Esa muchedumbre Con antorcha Buscando a ver A quien podrían linchar Porque Un anciano Líder espiritual Alentaba a los padres A cuidar El tipo De letra Que escuchan Sus hijos A la par Como hacer tríos De tres Sin problemas Y como tener Sexo anal Sin infección Urinaria No duden Que vivimos Occidente vive Hoy tal vez El momento Más Oscuro De la historia De la humanidad En ese aspecto Prohibido leer Las Biblias De las iglesias Pero los Draft Queen Pueden ir a mostrar Su genital Delante de los niños Y hacer bailes Eróticos Baile del caño En las escuelas Norteamericanas La Biblia No exagera Cuando dicen Aborrecen La luz Y si alguien así Con esas características Le llama El Señor Con amor A una reflexión Sincera Si un pastor O un líder Espiritual En su deber De guiar A la verdad A un pueblo Habla de esa manera A que despongan Su rebeldía Contra Dios Y tomen en serio La cuestión Y clamen a Dios Que Dios Será rápido Y misericordioso En perdonar Y la respuesta Es violencia Y difamación Ya no hay nada Más que hacer Ahora Ese es un grupo Perdido Absoluto No duden Ese muchacho De 14 años Que escribe Soeses A un líder Espiritual Porque eran Adolescentes Hoy se mueren Con 14 años Y vivieron 14 años Para pasar Tu eternidad En el infierno Así dice la Biblia Y yo no voy A rebajar El mensaje Incómodo Difícil De digerir Pero es lo que Dice la Biblia Pero hablemos Del segundo grupo En el cual Seguramente Una gran mayoría Está identificado Yo creo Que en la iglesia Este es el grupo Más numeroso De hecho Como pastor Y consejero Sé Una persona Sincera Pero que no termina Superar ciertos hábitos Que lo limitan Totalmente Incluso algunos Son pecados graves Ojo O sea Que Dios dice Que son características De un inconverso Por ejemplo Vicios Vicios Sí Vicios Pablo dice En Corintios Que los borrachos No heredarán El reino De los cielos Los borrachos No heredarán El reino De los cielos Y podemos También agregar Otro tipo De bici La droga Por ejemplo ¿Por qué? Porque Porque la Biblia Dice Los borrachos No heredarán ¿Y qué salía De la iglesia? Hay un ministerio Un ministerio En esta iglesia Llamando a la gente Que están En adicción A sustancias químicas Al arrepentimiento Para que sus almas Sean salvas O por ejemplo Pecados morales Sexuales Voy a nombrar dos Que es muy claro La fornicación Y el adulterio Porque la Biblia Dice que Los que practican Tales cosas No heredarán El reino De los cielos Pero voy a poner Un ejemplo Solamente Porque un ejemplo Muy normal Para que La gente Pueda entender Los creyentes Por ejemplo Una pareja De novios O un muchacho Que no tenga novios No importa Él cree que es salvo Él dice Amar a Dios Con sinceridad Él sirve Incluso en la iglesia Pero cae En inmoralidad sexual Cada tanto Hay épocas Que cae constantemente Luego supera Por unos meses Tal vez Luego nuevamente Vuelve a caer Una semana Dos semanas Un mes O lo que fuera Nuevamente Un tiempo de victoria Un periodo Nuevamente O puede ser Pecado de vicios Por ejemplo O puede ser Pecado de violencia O puede ser Pecado del mundo Hay gente Que le encanta El mundo Le encanta El mundo Le encanta A mí me dice Pastor Yo no puedo Superar el mundo Yo necesito El mundo El mundo ¿Qué es el mundo? Me encantan Las vanidades Del mundo Me gustan Las discotecas Me gustan Trivialidades De la vida Me encanta La vanidad Me encanta La sensualidad Me encanta Todo lo que es Hueco y vacío Vanidad Vano Vacío Me encanta Nos puede dejar El mundo Le gusta Todo lo que sea Mundo Hay conciertos Por ejemplo Hay conciertos Y conciertos Miren que yo no soy Un religioso Que te voy a decir No te vayan Ni un concierto secular Porque no es así Yo creo que hay conciertos Que no son malos ¿Verdad? Pero hay conciertos De grupos Por ejemplo Que se identifican Claramente con el mal Y se van los cristianos Se van ahí Se divierten Felices Hacen selfies Alzan Es fantástico En vez de irse así ¿O qué? ¿Verdad? Ahí el maíz No, no Yo lo entiendo Y digo Y repito En concierto En concierto ¿Verdad? Y bueno Pero hay gente Que se va A esos lugares Así donde Jesús lloraría El mundo El mundo Seduce el mundo O Por ejemplo Se descarría Vuelve Se descarría Vuelve Y cada vez que vuelve Lo hace con sinceridad Llora El tipo Está tirado Pero no pasa mucho tiempo Ahora que vuelva ¿Qué pasa? ¿Acaso la Biblia No dice que el que está En Cristo Nueva criatura Es Las cosas viejas Pasaron Y aquí Todas son hechas nuevas Nueva criatura Es ingra Nueva especie Fíjate No dice Era un pastor alemán Y ahora es un pastor Australiano No Esas son razas De la misma especie No, no No dice No dice Por ejemplo Era un caballo Árabe Y ahora un caballo No, no Otra especie Era un cocodrilo Ahora un venado O sea Totalmente otra cosa No tiene nada que ver Una con la otra Uno es sangre fría El otro es sangre caliente El otro nace de huevo El otro es mamífero Totalmente otra cosa Y para ir directamente al punto La Biblia sí da ejemplos claros Era un cerdo Ahora un cordero Otra especie Vos no podés cruzar un cerdo y un cordero Imposible Jamás van a poder tener una cría Va a salir un monstruo Va a salir No se puede Son especies distintas No podés por ejemplo Juntar un No sé Un caballo Con un cocodrilo Es imposible No, no No hay caso La incompatibilidad Absoluta No dice eso la Biblia Acaso No dice acaso que El paso más radical Fue Nacer de nuevo Y en Lucas 24 45 Encontramos Y yo quiero acá empezar a dar respuesta Porque si el pastor está Yo soy parte del primer grupo A lo mejor alguien dirá Mal O sea Hoy te ruego Por amor a Dios Y a vos mismo Que te arrepientas Hoy Les pido al Señor Esta es mi oración Si soy el segundo grupo Bueno Tenemos que encontrar victoria Porque el Señor dice Que encontremos victoria Voy a explicar eso después Quiero nomás advertir algo ahora acá Que voy a empezar a dar la solución Esta solución puede llenar De consuelo y fortaleza Algunos O puede frustrar Profundamente a otros ¿Saben por qué? Porque voy a decir Lo que dice la Biblia No lo que dijo un predicado Hace 40 años O hace 100 años Es lo que está en la Biblia Hace 2000 años Pero si lo oímos con oídos abierto El que tenga oído para oír Oye Esa es una frase muy profunda El que tenga un corazón predispuesto Una menta abierta Jesús diría hoy por ejemplo Oíganme con open mind Con menta abierta Sin prejuicio Escúchenme Quiten todas las excusas Pongan a un costado Y escuchen lo que les digo Olvídense de mi persona De mi contexto De su pasado De nadie Mirá lo que dice Mirá lo que dice Y pone atención Dice el Señor Lucas Capítulo 24 Versículo 45 Palabras de Jesús Entonces les abrió el entendimiento Para que comprendiesen las escrituras Y les dijo Así está escrito Y así fue necesario Que el Cristo padeciese Y resucitase De los muertos al tercer día Y que se predicase En su nombre El arrepentimiento Y el perdón de pecados En todas las naciones Comenzando de Jerusalén Que se le abra el entendimiento Para que comprenda la escritura Y se arrepientan Y sin duda Y básicamente El arrepentimiento Es algo espiritual Que proviene de Dios Sin duda Y hay que pedirlo En oración intensa Constante La cual Será nuestra decisión Hacerla o no También un estudio Concienzudo De la palabra de Dios Para que esta Nos limpie la mente Y nos confronte La Biblia Un espejo Que nos confronta Cada tanto Cuando de repente Estoy leyendo la Biblia Salta un versículo Que me confronta Que me hace reflexionar Que me ayuda A tomar decisiones Pero si yo no tengo Nada que me confronte Y vivo un estilo De vida Absolutamente Encimismado Particular Personal Sin mayor Criterio Que el mío Y el del otro No podré ser confrontado La Biblia Limpia la mente Limpia la mente Nos llena de fe Nos da esperanza Tener Renueva nuestra mente Solamente eso Se puede obtener A través de una comunión Constante con el Señor Jesús Cristo mismo hizo esto ¿Te parece que si Cristo Lo hizo Nosotros podríamos obviarlo? Ahora Nuevamente coloco este ejemplo Que ya lo he hecho Varias veces La parte física Con la parte espiritual De hecho El atleta Su paralelo espiritual Es a Z Olvídate No existe ese tema De que yo voy a comer Todo lo que quiero Voy a tener una vida sedentaria Y voy a tener un cuerpo Y una salud envidiable No existe eso No existe Olvídate De que vas a decir Un año voy a entrenar Y dietarme en serio Para tener la salud perfecta Y el cuerpo perfecto Así los próximos 20 años Ya no necesito comer bien Ni hacer ejercicio Olvídate ¿Querés tener un buen aspecto físico Y una salud física? Vas a tener que Hacer ejercicios Regularmente Todos los días Ser posible Y comer bien Todos los días No vas a poder comer Toda la carne que quiera Toda la fritura que quiera Toda la gaseosa que quiera Vas a tener que comerte ensalada Vas a tener que comer Hasta que tu apetito Sea satisfecho O no de más Vas a tener que entrenar Y no hay ese Baje de peso Sin mayor esfuerzo Daiporipea No conozco Nadie que Bajó de peso Que está sano físicamente Y tiene un buen cuerpo Sin mayor esfuerzo Si implica esfuerzo Implica dormir con hambre Implica Entrenar duro No hay ese Baje de peso Sin ningún gramo De sudor No No hay caso Yo me voy Y le digo al doctor Doctor Denme una dieta Para bajar mi triglicérida Acá está la dieta Pero no me gusta Este doctor Me limita las porciones Yo no quiero Me voy a otro doctor La misma Otro doctor La misma cosa No, no hay No hay escapatoria Tengo que Cuidar mi alimentación Espiritualmente No existe Forma de vivir En victoria Si todos los días No tomamos la decisión De orar Meditar en la palabra Y de pertenecer A una comunidad De fe Mi esposa Salimos a cenar ayer Aunque hace unos días Ya le veo así Le pone el plato Quita una foto Ella no hace eso nunca Y le digo ¿Por qué no Andan quitando La foto A la comida? Es que formamos Un grupo Con alguna de las chicas Donde nos estamos Reportando La porción Que comemos Y si tiene Cereales Verduras Si carbohidratos Cuánto tiene Para así Alentarnos Entre todas Súper bien Pero de esa misma manera Nosotros tenemos Que tener Compañeros Y compañeras De fe Donde también Nos reportamos Fue fulano No te reportaste De eso En las de la mañana Ya hiciste tu Devocional Es que Si ya hice Arrodillado Así No porque Capalma Y suba su muro Ya hice Mi devocional No en serio De todo Es increíble De todas las variables Que pueden encontrar Hoy leemos tal capítulo No proponemos leer tanto ¿Por qué no hay esos grupos? Yo jamás De lo jamás Se voy a entrenar Solo Como entreno Como entrenador Nunca Imposible Perdón No tengo No conozco Un atleta Que te diga Yo llevo al límite De mi fuerza Solo Con alguien al lado Siempre es mejor Tenés tu Tu partner Tu compañero espiritual Tu compañera espiritual Con quienes te pongan Acuerdo para ir a orar Leer Confesarte No hay caso Mi profesor De entrenamiento Que es miembro De esta iglesia Un físico increíble Tiene ¿Verdad? Él me dice Hace 30 años Yo almuerzo pollo Con dos cucharadas de arroz Esa es tu comida Hace 30 años Todos los días Cuando como mucho Un domingo Porque me escapo Comiendo asado Pero no ¿Cómo vos comes? No Él come mucho mejor De lo que yo y yo comemos Al día sin desayuno ¿Sí? No como nada El martes desayuno ¿Por qué? Porque mi cuerpo Tengo que quemar todo Porque si no se me acumula acá Y yo tengo que tener Un buen Y viene el otro hermano El que come todo lo que hay El que no se va al gimnasio Pero en que le mira Él le dice Que pucha profe Que bien te queda esa camisa Esa remera Le dice ¿Dónde te compraste? En tal lugar Se va el tipo Compra Yo te quiero mostrar Y viene y le dice Profe ¿Estás seguro? Es la marca Es facilificado No me queda como vos El tipo así su hombro Así su cintura Se le ve de repente El marcado abdominal El otro ¿Cómo le espera? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Y ahí? Hay gente que está espiritualmente Mal Y mientras vos y yo Comemos todo lo que hay El profe está con Su pollito Hizo dos cucharadas de carbohidratos Dos Y quema 500 veces más que vos Y vos y yo En salarios Cuatro empanadas Dos pancitos Litro de Coca-Cola Eso Y vos no más crees Que en media hora de cinta Quema todo eso Jamás Olvídate Eso se queman en días Espiritualmente ¿Y sabes cómo uno empieza Las cosas? ¿Sabes cómo uno empieza? Con una decisión Una decisión Este es el camino Que voy a caminar Porque no puedo Tener atajos En el camino de fe Pero ¿sabes lo que pasa Con la iglesia moderna? La cual también yo he caído Y pido perdón Me retracto lo que digo De lo que he dicho Es que la iglesia moderna Quiere justificar A las personas En su pecado Y dice cosas como estas No lo juzgues Su pasado fue terrible O es su temperamento Los que son De ese temperamento Son lo más luego Orgulloso Intolerante O iracundo O es su forma de ser Tampoco puede ser perfecto O le entiendo No hay No ha de ser fácil Perdonar con lo que le pasó Por eso se apartó O Dios sabrá Solo él conoce Los corazones Pero la verdad es que Ninguna de estas frases Encontra en la Biblia Pablo no decía No, aquel es muy sanguíneo Es temperamental No Es un colérico Intolerante No Arrepentíos Y convertíos De vuestros pecados No decía No, aquel tuvo un pasado durísimo Hay hombres que tuvieron Un pasado muy duro Y cambiaron Y cambiaron Y yo me di cuenta Que la iglesia Sin darse cuenta O dándose cuenta No sé Empezó a justificar Su pecado Con temperamento Con pasado Con contexto Con situaciones Juzgando humanamente Y no encontrando la salida Porque no iba Al meollo De la cuestión Hay que arrepentirse Y el llamado Al arrepentimiento Es muy práctico No es complicado No hay que ser Un filósofo Para entenderlo Lo puede entender Un niño Lo puede entender Un adulto Voy a quitar Algunos principios Sencillos De un hombre Que estuvo Enfocado Su mensaje En el arrepentimiento Juan el Bautista Lucas capítulo 3 Rápido Porque yo tengo Hoy que terminar esto Lucas capítulo 3 Dice Y decía A las multitudes Que salían A ser bautizadas Por él Oh generación De víboras ¿Quién Os enseñó A huir De la vida Y la venidera? Haced pues Frutos dignos Arrepentimiento Y no Comenceis A decir Dentro De vosotros Mismos Tenemos Abraham Por padre Porque os digo Que Dios Puede levantar Hijos de Abraham A un de estas piedras Y ya También El hacha Está puesta A la raíz De los árboles Todo árbol Que no da buen fruto Será cortado Y echado en el fuego Esa es la condenación Y la gente Le preguntaba Diciendo La gente Está contritada Decía ¿Qué haremos? Porque fue confrontada La gente De su pecado Y decía Y respondiendo Les dijo El que tiene Dos túnicas De al que no tiene Y el que tiene Que comer Haga lo mismo Vinieron también Los publicanos Para ser bautizados Y le dijeron Maestro ¿Qué haremos? Le dijo No exijáis más De lo que está ordenado También le preguntaron Unos soldados Diciendo ¿Y nosotros ¿Qué haremos? Mira como la gente Preguntaba Estaba interesada Saber qué tenía que hacer Para cambiar Y le dijo No hagáis extorsión A nadie Ni calumnias Niéis Y contestados Con vuestro salario ¿Qué es lo que Juan estaba confrontando? Todos los pecados De muerte En primer lugar Falta de fruto Hagan fruto Dinero de arrepentimiento Segundo Confrontaba la avaricia Si tiene dos túnicas Uno Si tiene que comer Comparte con otro Estaba confrontando La avaricia Estaba confrontando La codicia En el versículo 13 Estaba confrontando La extorsión La calumnia Y la falta De contentamiento Estos dos últimos pecados Son Son absolutamente populares La calumnia Y la falta De contentamiento Cada vez queremos más Cada vez queremos más Nunca estamos conformes Nunca Jamás Siempre hay algo nuevo Que queremos perseguir Algún motivo Para quejarnos De vuelta No importa Que tengamos salud Linda familia Dinero Algo más Queremos tener Logramos ese algo Algo más queremos tener Y también La calumnia ¿Vieron ustedes Ese cartel Que dice Yo vencí al COVID? Algunos dicen Yo vencí las drogas A mí me gustaría De repente Alguna hermana Que tenga un cartel Y diga Yo vencí el chisme ¿Te imaginas Esa foto En su perfil Yo vencí el chisme O yo vencí La vanidad Yo vencí La soberbia Aprendí a perdonar Es que justamente Eso Volviendo a lo mismo Los pecados Alevosos Vencí las drogas Claro Era alevoso Su vicio Era condenado Su vicio Destruía A la familia Su vicio Y era confrontado Todo el mundo La miraba Ya dejaste La droga Que barro Que mal Que te hace Pero Que pasa Con aquel Orgulloso Que le dice A la gente Que pues ya me gusta Tu carácter fuerte Vos tenés carácter Del líder No hay que doblegarte Entonces todo el mundo La halaga Entonces ¿Cómo se va a arrepentir? Le dije Las cosas En su cara Te dice Calumnia Pero si hacemos Un examen De conciencia Veremos Que estos pecados Están Anidando Nuestro corazón Y son Bien recibidos Si vamos A ser puros En el mensaje Bíblico No hay excusa Para no arrepentirse Aunque es verdad Que muchas personas Tienen más problemas Que otras Causas Sus abusos De su pobreza De sus Características Temperamentales Su educación Su experiencia Su cultura Esto no nos justifica La raíz De la falta De arrepentimiento Un corazón duro Y así tenemos Que mirarlo Yo ya no voy a Justificar Diciéndome Ay los sanguíneos Somos tan impulsivos Los sanguíneos No, no Mi corazón Es duro Mi corazón Es duro El pastor Chantale Y decía Cuando tenía 12 años Pasé al púlpito Llorando Amargamente 12 años Arrepentido De mis pecados Que he cometido Chaspurion El gran predicador Inglés En el siglo XIX A los 7 años Pasó al púlpito Llorando Porque tuvo Comisión de pecado Porque dice Que se acordó Cuántas veces Le pidió a su vecina Que no le robe Más la manzana De su árbol Del patio Y él lo mismo Con 7 años Hasta diríamos Una travesura Él se arrepintió Y yo digo Si estos hombres Lloraron A los 12 y 7 años Su pecado ¿Qué queda aquel Que tiene 40, 50 Es un violento Es una persona No sé Inmoral Su ojo seco O sea Yo no estoy pensando En nadie Yo pienso En mí Yo pienso En mí Y yo les digo La verdad Gente Esto es fruto De una meditación Que yo estoy teniendo En base A mi propia Lucha personal Y también En base A tanta gente A quien hago consejería Y mi pregunta Es esta ¿Vos sos salvo? ¿Cómo puede ser Que tantos años Sigamos hablando De lo mismo? ¿Cómo puede ser Que nuevamente Tu mujer Viene a decirme Mi marido Le pillé con otra ¿Vos sos salvo? ¿Cómo no puedes Superar tantos años Esto cual vicio O este tipo De carácter Que tenés? ¿Cuándo vamos a cambiar? Es el corazón duro Yo les quiero Les doy herramientas Las cuales Yo estoy usando Para mi propia meditación ¿Cuándo vamos a cambiar? ¿Cuándo vamos a dejar De ser Lo que justificamos ser? La culpa siempre Es de nuestros padres De nuestro pasado Del país Del gobierno De no sé quiénes Pero ¿Cuándo vamos a mirar El meollo La cuestión Que es el corazón duro? Solo si se vive De esa manera Así Con una decisión propia Porque en el camino La fe no hay ataco Implica caminar Constantemente ¿Te acordás? La parte del ejercicio No existe Ese tema de que Voy a tener Un buen cuerpo Cultural Y una salud Espectacular Comiendo No Vos le miras A una persona Con un buen físico A no ser que tenga 17 años Y de forma natural Lo tenga Un tipo de 30 años Así tomatradito Créeme que el tipo Pasa hambre Se sacrifica Y entrena No hay otra forma No existe De otra manera Así también Vos ves una persona Espiritual No es que es bueno Yo a veces digo Por un pastor Colega mío Que buen tipo No es buen tipo Un hombre dependiente De Dios Todos los días Ora Todos los días Busca de Dios Va y pone En la cruz de Cristo Todas sus miserias Diariamente Porque El verdadero creyente Toma una decisión Todas las mañanas Así Te despertás Hoy Hoy Voy A buscarle A Dios Y depender De Él Hoy Mañana La misma cosa Pasado La misma cosa ¿Cuánto tiempo Pastor Si pensaba Vivir 50 años Más Todos los días Durante 50 años Hasta el último día En que a lo mejor Te toque partir A la presencia De Dios Hoy Voy A depender De Dios Eso hacía John Stott Murió a los 91 años Un gran hombre de Dios Escribía su homilía Arrodillado No porque era un religioso Porque tenía Una Un respeto enorme A la palabra de Dios Un santo A los 91 años Enfermo Ya no Tienen posibilidad De pegar ya Señor Hoy tenté Mis cargas Mis pecados Mis carnes Mis luchas Hoy quiero agradarte Señor Esa tarde Tenía que morir ¿Qué es lo que Uno a los 91 años Más va a pecar? Si solo Vivimos de esta manera Podemos llegar A madurar Podemos llegar A tener libertad Cristiana El arrepentimiento Implica humildad Humillación Ser dócil Yo por ejemplo Hago consejería Con algunas personas Les cuento algo Por si alguna vez Dice yo a ser pastor Le voy a contar Viene la consejería ¿Qué te pasa pastor? Y esto pasó conmigo Bueno La ayudo Oramos Consejo Va Después vino otra vez Pastor volvía acá Ya En esto sí Tres, cuatro veces Un periodo de tiempo Un discipulado Paciencia Y llega un momento Donde tendría que ser así Andate Y cuando te arrepientas Volvés Ya no hay más nada Que hablar Pablo hizo eso Con el caso De inmoralidad De corintio Era un hombre Que estaba pecando Alevosamente Y Pablo dice Échenlo ¿Y sabe qué pasó con él? Se arrepintió a tal grado Que entró en una depresión Que Pablo dijo Devuelvan a la comunidad Porque este hombre Se arrepintió de verdad Solamente como el hijo Pródigo Cuando miró La comida que comía La comida que comía los cerdos Y ni siquiera Se podía comer Volvió en sí Porque si a él Le lleva un pollo Al despiedo Posterga su arrepentimiento Una semana más Y hay veces Que hay personas Que tenemos que dejar Que pasen Por lo que tienen que pasar Porque Dios Le mete en un proceso De arrepentimiento Porque el Señor No quiere hacerte rico Ni famoso Ni lindo Ni feliz Ni recorrer el mundo Él quiere salvarte Y una vez salvado Quiere formar Carácter de Cristo En tu vida El resto de años Hidula Hoy en día No existe Respeto a la autoridad Esa es la verdad Les conté el ejemplo De este sacerdote Que se burlaron De un anciano Aunque sea por ser anciano Hay que respetarle Encima dando Un buen consejo Pero la gente hoy No respeta A su familia A la iglesia No respeta A las autoridades Políticas Policiales Es un corrupto No importa Es una autoridad No respeta A sus maestros No respetan A sus pastores Y se cumplen A cabalidad Lo que Satanás Le dijo a Adán y Eva Seréis Como Dios Nadie tiene que estar Por encima de ustedes La palabra sujeción Es una Es un irrespeto Al mundo actual Nos cuesta Sentarnos en Dios Porque al ser insujeto Nos sentamos Nosotros mismos Nos cuesta Sujetarnos A nuestras cónyuges Nos cuesta sujetar A nuestros padres A nuestros hijos Tenemos excusa Para todo Hablo como sociedad Y la meditación Y la oración Y la obediencia A la palabra de Dios Aumenta nuestra fe ¿Y qué tiene que ver La fe, pastor? Primera de Juan 5, 4 Esto es lo que venció Al mundo Nuestra fe Y nuestra fe Y nuestra fe se alimenta Con la oración Con la escritura Mi fe Mi fe Oración La fe La fe es por La palabra de Dios La Biblia Y la obediencia Mi fe aumenta Y cada vez Es más difícil pecar Y más fácil Hacer lo bueno Mi mente se renueva Y el último El arrepentimiento Y humillación Y la cruz Es sinónimo Humillación Y en ella Está el creyente Crucificado De tal manera Que doblega Su voluntad Y Jesús Jesús Nosotros estamos En toda la escena De la cruz La crucifixión Barrabás O Jesús Barrabás Barrabás ¿Sabes qué dijo Ahí el pueblo? Emilio Emilio Y yo El verdadero culpable El inocente Muriendo por pecador Después Jesús va Hacia el Calvario Y Jesús Me mira y dice No, no, no Así nomás Mira acá Simón de Sirene Ayudarle A llevar la cruz A Jesús Y Simón de Sirene Se pone En traje a Jesús Y le ayuda A llevar su cruz Y una vez En la cruz Bueno, ahí no me vamos A llamar El Galata 2.20 Con Cristo Estoy justamente Crucificado En esa cruz No está solamente Jesús Estamos nosotros Nos crucificamos Todos los días Caminando en fe No hay otra manera ¿Y por qué doy este mensaje, gente? Es un mensaje Altamente motivador Es un mensaje Altamente esperanzador Porque hay alegrías Que después se convierten En dolores Y hay dolores Que después se convierten En alegría Y el Señor dice Que el dolor Del arrepentimiento Produce un gran gozo Y si alguien Está acá dolido Y dice Me deprimió Esta prédica Porque yo soy Un pobre pecador Había sido No te estoy dejando así Te estoy diciendo Y te estoy dando La herramienta Para levantarte Es tu decisión Yo clamo a Dios Por vos Y por mí ¿Y sabes por qué Hablo como tengo que hablar Y digo lo que tengo que decir acá? Porque sencillamente Yo creo que Un mensaje liviano Causa muchos Creyentes Famélicos Y yo estoy cansado No del pecado De la gente Preguntále a mi esposa Está acá presente Ella sabe lo que yo Yo estoy cansado De Mí mismo Y también Nada que admitir De la gente O sea En general No, no, no No de ustedes No de alguien en especial Sino de la gente Porque te pone mal Ver tanta miseria Y que la gente sigue Fíjate Escuchá Escuchá lo que te voy a decir ¿Cómo hacer un trío de tres? Una notición Como si la gente No supiera Cómo se hace un trío de tres ¿Verdad? Hay que instruirle Son todo así Con un chupetito ¿Cómo se hace un trío de tres? Dicen los degenerados Que les miran Entonces El diario Le ofrece Un servicio De buena información Sacerdote De ochenta y cinco años Alienta a los padres A atender Lo que sus hijos Escuchan De sus influencers Pedófilo Pederasta No hay que ser creyente Ni pastor Hay que ser un ser humano Nomás Hay que tener humanidad Nomás Para decir que algo Seriamente no está pasando Algo absolutamente grave Nos está pasando No dudes Nos tocó ¿Te acuerdas Domingo Morra? Escucha bien Los ángeles Llegaron a Lot Y los hombres Querían tener sexo Con los ángeles Que seguramente Tenían apariencia humana Y parecían muy buenos Lindos hombres ¿Verdad? Y Dios sabe ¿Qué hizo? Dios dice Que les dio una ceguera Todos se quedaron ciegos ¿Usted imagina Que todos nos quedamos ciegos? Y dice que Ciegos Buscaban la puerta De la casa de Lot Para tener sexo Con los ángeles Ciegos Así No vemos Yo diría No veo Dios mío ¿Qué me pasa? Un oculista Yo así voy a decir Dios mío ¿Qué me pasa? Horrible Ese está ciego No ¿Dónde están? No, no, no ¿Dónde están? Quiero que todos Había una sola manera De solucionar el problema Una sola No dos Una Fuego y azufre Yo no quiero estar En ese grupo Pero no hablo De trigo No hablo De burla Hablo de ira Hablo de chisme Hablo de envidia Hablo de codicia Hablo de pecados Aceptados comúnmente Y hasta admirados Por algunos sectores Yo quiero eso Yo Yo quiero para mí Y como decía Esa música en Guaraní Que la cantamos En la iglesia Me voy caminando Hacia Canaán Si tú no quieres Por lo menos No me atajes a mí La andén de Nejoino A Anise Yoko Pero quiero que todos Gente Y con esto termino Escuchen Siempre Nunca 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 el mensaje De Cristo Es sin esperanza Porque por eso Le dijo al profeta Te enviaré Para destruir Y construir Nunca para destruir Sin construir Y dijo Esto dijo el líder Josué Pueblo Jehová Hará Maravillas Entre nosotros Amén Y dice Conviértanse No sé ustedes Pero yo Y mi casa Serviremos Jehová Y si todos Decimos eso Vamos a formar Una verdadera comunidad De influencia Y de fe Que bendice En este mundo A la gente Y en la vida eterna La salvación De nuestras almas De nuestras almas